El crecimiento urbano desordenado, la aparición de zonas residenciales y unidades habitacionales, la especulación inmobiliaria y la operación de una granja porcícola con un promedio de 10 mil cabezas de cerdo, provocaron una grave contaminación del río Metlapanapa y algunos arroyos en el municipio de Juan Cebonilla, en la región de Cholula. Pobladores de la Junta Auxiliar de San Lucas Nextetelco advirtieron que a estos se suman algunas escuelas de la región quienes, al igual que los fraccionamientos y la granja, descargan las aguas negras directamente al río, debido a que la red de drenaje resulta insuficiente ante la demanda. Hemos estado luchando ya desde el 2006 para acá con esa contaminación y precisamente la que empieza a contaminar también después de las aguas negras de los sanitarios del pueblo que está aquí en Zacatepec. Más adelante está la granja porcícola. San Lucas Nextetelco, la Junta Auxiliar de Juan Cebonilla más afectada por la contaminación, es un pueblo de campesinos, para quienes el agua resulta indispensable para garantizar la siembra de alfalfa, maíz, calabaza, avena, cebada y trigo. Pese a que su lucha inició en 2006, hasta la fecha no ha habido ninguna variación. Las gestiones municipales no solo no han hecho nada para revertir el problema, sino que han autorizado la aparición de más fraccionamientos y unidades de interés social que han exacerbado la polución. El último presidente municipal, Andrés Cadena Zamora, por ejemplo, de plano les dijo que la granja cuenta con un equipo jurídico al que no podrán ganarle. A nosotros lo llevamos allá, el actual, en la granja y dijo que no, que no se podía hacer nada porque tenía tres tigres el dueño de la granja y que no se podía hacer nada. ¿Qué nos daba a entender? Que tenía tres licenciados muy influyentes y que podían pisotear al pueblo. Lo que usted está viendo aquí a mis espaldas es el río Metlapanapa, que hace algunos años era fuente de provisión de alimentos para los pobladores de esta región. Sin embargo, un crecimiento desproporcionado y desordenado, permitido por las autoridades municipales, dio surgimiento a una serie de conjuntos residenciales y una granja que terminaron por contaminar en este río. Como usted puede observar, lo que antes aquí había peces, hoy se encuentran bolsas de basura y un olor fétido, a pesar de que la descarga todavía es pequeña. En la tarde o en la noche, el crecimiento de las aguas negras es a tal grado en el que prácticamente los pobladores no pueden trabajar en la zona. Con imágenes de Luis Antonio Hernández, Ignacio Juárez, TV3 Noticias.